Bueno, nosotros estamos el día de hoy acá, hemos recorrido todo el país difundiendo la necesidad de proteger la vida y la integridad de los ciudadanos que hacen uso de los productos que nosotros comercializamos y enseñando y educando sobre las permisiones y prohibiciones que hay en materia de pirotecnia en todo el territorio nacional. Entonces estamos socializando el Código de Policía y Convivencia, acá desde la ciudad de Cúcuta, en el comando principal de la Policía Nacional, para buscar la manera de que se impartan decisiones justas de acuerdo al desarrollo de nuestra actividad y que se conozcan todo el contexto y el compendio normativo que a nosotros nos regula para que así tengamos unos lineamientos, especialmente para el mes de diciembre. Bueno, tenemos entendido que a nivel nacional hay muchas agremiaciones como la hay acá en Norte de Santander, que es Asopinor, la asociación de pirotécnicos, y que debido a las medidas tomadas y los decretos del gobierno nacional, fueron muchas de las familias, muchas de las personas que quedaron sin trabajo, gente que viviera de vender pólvora. Entonces, ¿cuáles son los términos, cuáles son las condiciones para que se pueda seguir a través de regular ese trabajo, se pueda seguir ejerciendo y se pueda seguir vendiendo de una manera responsable? Bueno, nosotros este año hemos decidido ser parte de la solución del problema de los lesionados, no queremos seguir siendo un inconveniente para las instituciones, entonces lo que estamos haciendo es unir esfuerzos al interior de nuestro gremio para buscar la manera de que se retiren del mercado aquellos productos que son altamente detonantes y explosivos, muchos de esos son fabricados de manera informal y que se reconozcan todos los productos nacionales y también importados que cumplen con todos los requisitos de seguridad para poderlos distribuir. Entonces, nuestro principal mensaje es que cumpliendo el marco normativo, que son las leyes nacionales que están vigentes, especialmente el Código de Policía que entró en vigencia este año, que nos permite a nosotros el desarrollo de nuestra actividad siempre y cuando cumplamos unos requisitos, pues buscar la manera de que las autoridades administrativas, especialmente los alcaldes municipales, cumplan cada uno de estos requisitos para la comercialización, almacenamiento, transporte, distribución y así protejamos a la comunidad cumpliendo el marco normativo que está constituido precisamente para defender especialmente la integridad física de todos los ciudadanos. Bueno, perdón, hay un secreto, que la pólvora ha ocasionado tragedias, muchísimas víctimas, muchísimas víctimas, no solamente a nivel local, nacional, sino internacional. ¿Ustedes están dispuestos a cooperar con las autoridades, a que haya un sitio específico con un control de las mismas para que solamente se le venda a personas mayores, responsables y que no se vaya a feriar como se decía en otros años, que llegaba un niño de 10, 12 años y compraba lo que quisiera? Recordemos que no existe ningún producto que pueda ser utilizado por menor de edad ni personas en estado de embriaguez, así mismo los productos que contienen la sustancia de fósforo blanco. Entonces, nuestro mensaje principal es que desde la Federación Nacional de Pirotécnicos estamos uniendo esfuerzos para que cumpliendo el marco normativo se pueda desarrollar la actividad con las condiciones específicas que se encuentran estipuladas en los decretos nacionales y las leyes nacionales también, referente a la comercialización, almacenamiento, distribución, etcétera, de todos los productos que nosotros fabricamos y comercializamos, para que en este diciembre podamos disfrutar de una Navidad felices y el lema de nosotros es disfruta seguro con la pirotecnia y nunca estando en estado de embriaguez ni para menores de edad. ¿Es potestativo de los alcaldes dar los permisos? Sí, es potestativo de los alcaldes dar los permisos a las personas que cumplan los requisitos para poder desarrollar la actividad en los municipios.